El más provoca divisiones de la Alianza Comunidad Ciudadana. El concejal Fabián Ciñani será denunciado por tráfico de influencias. En su cuenta de Twitter, el expresidente Carlos Mesa menciona que Fabián Ciñani, concejal del municipio paseño y miembro de la directiva del Frente Comunidad Ciudadana, fue suspendido de esa instancia. Tal decisión se da después de que la diputada Betty Yannique revelara que la esposa de Ciñani fuera asesora legal de la empresa Terza, que administra el relleno sanitario de Alpacoma. El aludido y el alcalde Luis Revilla, antes de conocerse esa decisión, salieron por separado a desmentir la acusación del asambleísta del partido de gobierno. El expresidente Carlos Mesa y el alcalde Luis Revilla sellaron su alianza política bajo el denominativo de Comunidad Ciudadana, para afrontar las elecciones primarias de enero y los comicios nacionales en octubre.